bueno esta semana pasada hubo mucho revuelo con un caso que es el secuestro o el robo o el rapto de una niña en la maternidad san lorenzo de los minas es un asunto que todavía está en investigación se va se pidió se presentó el caso a la justicia esta semana y se ha determinado mandarle a hacer una evaluación psicológica a la dama que sustrajo la niña recién nacida porque es una historia bastante extraña bueno extraña la manera en que salió de la maternidad con la niña extraña la motivación que habría tenido para llevarse la niña supuestamente había fingido un embarazo con su pareja con su compañero y el resultado final del embarazo habría sido la niña que finalmente sustrajo en un centro como el de la maternidad de los minas san lorenzo de los minas hay una serie de especulación pero yo soy de los que cree que la decisión que ha tomado la justicia en el sentido de hacerle una evaluación psicológica a la señora antes de proceder a conocer de la medida de conversión el ministerio público está pidiendo de entrada un año como medida de coerción creo que es una medida muy prudente muy sensata para saber si estamos juzgando una persona en sus caballos se trata de una señora que tiene trastornos mentales vamos a ver una historia sobre el caso que nos ha preparado josé luís elena la felicidad que produjo a la joven familia que compone a girani payano y cristian guzmán la llegada de su hija crislandi se convirtió en una verdadera batalla después que la madrugada del sábado día de la virgen de la alta gracia una mujer vestida de enfermera la raptar a pocas horas de nacer desde el hospital materno infantil san lorenzo de los mina y aunque 72 horas después la policía nacional rescató la infante y el viernes fue devuelta a sus padres la batalla no ha terminado porque ahora la familia tiene que seguir el proceso legal para que la presunta ladrona pague por su osadía era un dolor tan grande en sufrimiento tan grande que no teníamos paz ni tranquilidad no podíamos comer no podíamos dormir ni deseo de nada todo lo que estábamos era sintiendo que queríamos tener nuestra niña en nuestro brazo es un vídeo que lo tienen las autoridades del ministerio público lo tiene la policía nacional donde se ve que el taxista que vino a recoger aquí a la señora que se llevó el niño lo dejó en una ferretería en horas de la madrugada se lo entregó a dos mujeres y esa información la tiene el ministerio público pamela rosario que fue apresada en su casa de castillo provincia duarte espera detenida que se le conozca medidas de coerción y aunque la jueza responsable de decidirlo ordenó que le hicieran una evaluación psiquiátrica porque su abogada alega que no está en sus cabales y que por eso raptó la niña ciertamente es una persona que al momento de cometer el hecho no estaba en su cabal como volvemos y establecemos solicitamos que sea llevada a un psiquiatra porque la misma tiene problemas la osadía de pamela rosario no sólo afectó a los padres y sus familiares sino que dejó entrever las debilidades de la seguridad de la maternidad de los mina donde menos de cuatro años han sacado de allí a tres niños los organismos de investigaciones correspondientes y a medida que la investigación pues se concluya pues le daremos la respuesta adelante el cual hay que hacerle también una adn y haciéndole las analíticas correspondientes en el contexto de la evaluación clínica pero el seguro nacional de salud responsable de los hospitales públicos ha tomado el caso de la maternidad de los minas para reforzar la seguridad en los centros de salud públicos indudablemente debemos seguir mejorando todo lo que es la seguridad no solamente de este tipo ustedes han visto como en múltiples oportunidades algunos médicos enfermeras personal que trabajan en las emergencias han sido agredidos en el desempeño de sus funciones entonces se está trabajando para eso y gradualmente debemos ir implementando los planes de mejora que mejoren la seguridad de los hospitales a partir del caso o que el ministerio público consiga que se envía a prisión a pamela rosario por un año como lo solicitaron no cerrará a otro de los problemas que quedó al descubierto con el rapto de la niña que es la pobreza en que ésta tendrá que afrontar debido a las condiciones de salud de sus jóvenes padres que me ayudan en lo que pueda en lo que yo pueda yo no trabajo en el sector el mamey de la comunidad de los cazabes en santo domingo norte demostraron que protegen la vida con el recibimiento de la nueva integrante la niña chris line pero no quieren desaprovechar la atención de los medios para pedir ayuda ya sea para un empleo para el padre o una vivienda para la madre que le dé una vida más y para proceso jose elena